No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando no te fuiste No sé para qué volviste, porque mal no sé recordar La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar, y cosas que siempre existen No sé para qué volviste, ya ves que es mejor hablar Qué pena me da, saber que al final, ese amor ya no pinta nada Solo una pobre canción, da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña, mi zamba para olvidar Mi zamba te vio conmigo, parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás, mi vida va a ser fuego Contigo, mi amor, contigo, que mal me hace recordar Mis manos ya son de pardo, tanto apretar al dolor Y ahora dime cuánto estoy, no sé si ya lo sabrás, no sé si ya lo sabrás Qué pena me da, saber que al final, ese amor ya no pinta nada Solo una pobre canción, da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña, mi zamba para olvidar Y ahora dime cuánto estoy, no sé si ya lo sabrás, no sé si ya lo sabrás Y ahora dime cuánto estoy, no sé si ya lo sabrás, no sé si ya lo sabrás